Música Ahora lo que queremos es ir a buscar el campeonato Ya no queríamos estar en 08, queremos ir a buscar el campeonato Con este equipo yo creo que llegamos, vamos a estar en la final Yo se lo aseguro y este surf se lo dedico a una persona Que falleció la semana pasada aquí de Renca Que fue Don Lalo Pero gracias a ellos me encomendé a él con el equipo Estamos sacando por un renquino que está en el cielo, nos va a ayudar Así que vamos para arriba de Renca, muchas gracias Muy emocionado de poder llegar hasta el final Ojalá nos apoyen Y vamos de menos a más Vamos de... Nadie da ni un peso por Renca Y Ligura, grito campeón Antes de tiempo, acuérdense Acuérdense Vamos a dar todo Los chicos vamos a ganar Vamos a ganar Pero quiero que en los 10 minutos Un gol va a subir ¿Vale? Arriba, muchachos ¡Vamos, Renca! 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 ¡Vamos, Risa! ¡Vamos, Risa! ¡Vamos, Risa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!